Ay, ala, alche, ay, ala, alche ¿Con quién estás hablando ahora? ¿A quién te crees que tienes delante? Está claro, que no sabes quién soy, te diré algo Yo no estoy en peligro, Skyler, yo soy el peligro Un tío abre la puerta y dispara, ¿crees que sería a mí? No, yo soy el tío, llamo Doc, Doc, buenos días, ¿quién es? Soy la explosión del Challenger, la falla de San Andrés El cobrador sin frac al final de mes Después de esto, la pastilla del día Después si quieres te rapeo en morse o en mímica Dicen que estoy loco pero vengo así de fábrica Aparto tu mierda porque me salpica Quieres ser como yo sin saber lo que eso implica Cuando empiece la guerra, elige un bando No, mires a otro lado, te estoy hablando Actúa cabrón, no morirás pensando en la puta voz De tu interior te está llamando Yo con bongo líneas como un mercholari Con Hugo y con Turi, tirando party Quítate del medio, yo vine a ganar Y no olvides que el Renault venció al Ferrari La mierda ni se crea ni destruye, solo se transforma Yo resucito al arte en cada ritmo y le doy forma Mi física cambia el espacio, el tiempo se deforma Cuando lanzo mi lírica, mi música, mi storm Y en un daquiri de fresa tumbado en una hamaca Y vos por fenomen a vivir de resaca Dejar de ser una rata de cloaca Creo en mi producto, es la leche de mis vacas La fortuna Coplovich, Usaka de Djokovic Me llaman Isaac Ball cuando subo el pitch El cerebro de Einstein, la guitarra de Hendrix Tú tienes miedo como un Julio en Auschwitz Dale al play y ponte los audífonos La puta de mi ex no me coge el teléfono Solo soy un machista reprimido Yo solo respeto a una mujer y tú no me has parido Soy como el agua, me adapto a la forma Así es mi música, coño, mis normas Aposté, mi pita en algo salió rojo Hablas a mi espalda y me la chupas mirando a los ojos La mierda ni se crea ni destruye, solo se transforma Yo resucito al arte en cada ritmo y le doy forma Mi física cambia el espacio, el tiempo se deforma Cuando lanzo mi lírica, mi música, mis normas Articular, palabras en teoricular Hasta eyacular, me la podéis pelar en cada sílaba Silba la bala, el ritmo te viola, te encula, te empala Así soy yo, uso mi lógica Rapeo para pagar mi asistencia psicológica Pregúntale a un le debo la mitad Estoy enfermo, joder, déjame en paz Tú eres peor como una esvástica Tienes la cara de cirugía plástica Enhorabuena, tu chica es fantástica Supermany, la mujer elástica Necesito ayuda profesional Dicen que lo mío solo es superficial ¿Será que al final tengo una tara mental? Tenían razón, la droga me ha hecho mal Soy la combinación de un óvulo de mi madre Con el mejor esperma de la verga de mi padre Vino y rosas en Nueva York Te llamo Isusco y ya sabes quién es el mejor La mierda ni se crea ni destruye Solo se transforma Yo resucito al arte en cada ritmo Y le doy forma Mi física cambia el espacio El tiempo se deforma Cuando lanzo mi lírica Mi música, mis normas Uff, uff Habato al beat Habato al beat Por defecto estudios Por defecto estudios Puta madre Record New York